¡A llorar! ¡A llorar todo el mundo! ¡A llorar todo el mundo! Claro, si es que somos muy chillonas, nos quedamos en casa y nos ponemos a fregar. ¿Vos sabéis lo que le digo a esa banda de primates? Y se acostumbra en los oídos, que yo voy a cantar así me maté. Ahí está. Desde siempre en carnavales, los hombres fueron los campeones. Ellos siempre cantando en la peña, y nosotras en la peña enharinando boquerones. Hoy ya se va a acabar el chollo del monopolio de los carnavales. Este año yo voy a salir, y los niños son todos pa' ti. Y a como yo hacía contigo, que escucha mi complaco, que como la tuya podrá ser maravillosa. ¡A llorar que lo pienso una vez, pero si lo hago mal no te preocupes, que si me vienen con improperio, ya no criticarán por prejuicio, lo harán al menos con un criterio. ¡Hijaos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!